Buenas tardes, presidenta. Mi pregunta va enfocada a esta convocatoria que está haciendo, bueno, el día de hoy incluso el señor X. González llamó a esta marcha para el día domingo con respecto a la sobre representación, a pesar de que, bueno, pues ya tanto el tribunal ha definido concretamente en qué consiste la asignación de los espacios en los diferentes congresos. La oposición sigue insistiendo en este tema de la sobre representación y están convocando esta marcha. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, tienen derecho a convocar, pues somos un país libre. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación y tienen derecho a manifestarse. Pero no estamos de acuerdo. Y creemos además, y la constitución es muy clara y la ley electoral es muy clara, de cuál es la representación de cada partido político que debe definirse a partir de la votación que se tuvo. Entonces, por eso decimos, si ya se aplicó en el 21, ya se aplicó en el 18, ya se aplicó en el 15, nos vamos para atrás, ¿por qué no se va a aplicar de la misma manera en el 2024? Y es nada más que se cumpla la ley y que se cumpla la constitución. Gracias. En otro tema, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la actuación de la ONU, sobre todo por esta carta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se considere la situación de Jorge Glass. ¿Qué opina al respecto, Presidenta, respecto a estos temas y esta relación con Latinoamérica, de México con América Latina? Bueno, en el caso de Ecuador ya lo hemos planteado otras veces, que estamos de acuerdo, pues, que el derecho de asilo existe y se le fue negado, porque estaba en ese momento en la Embajada de México en Ecuador o en un recinto mexicano. Las embajadas son territorio de la nación, del país que corresponde. Entonces, hubo una invasión por parte de Ecuador a la Embajada de México. De hecho, incluso ahí hubo, todos estuvieron de acuerdo en condenar esto. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Gracias, Presidenta. Bueno, ya lo vamos a dejar ahí, no sé si alguien quiera comentarlo. ¿No? Bueno, gracias. Vamos a sacarnos la foto para que, si nos quitan este... Vamos a cerrar con una fotografía, así que por favor, cuidar las posiciones de las cámaras para que todas y todos tengan esta imagen. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.